Esta canción está dedicada a tus ojos, a esos ojos tiernos, a esos ojos bellos que tienes, mi bien, que para mí son como un libro abierto, pues en ellos leo claramente tus diferentes emociones y todo lo que le acontece a tu alma, y me pregunto ¿Qué tienen tus ojos morenos que a mí me fascinan? Cautivan a mi alma y al cielo me llevan mi bien No sé qué locura produce mi ser, tu tierna mirada Me enciende en pasión, en ternura y amor, y en deseos también Reflejo y espejo de tu alma son tus ojos bellos La calma que se hace canción cuando me miro en ellos Le traen la paz y el calor de su sol a mi corazón Descubro la imagen que guardas en ti del ser superior Y es que tus ojos son para mí dos luceros Que alumbran a mi alma y me guían hacia ti por mi sendero Sendero que se hace tiniebla si tú me niegas su luz Tienen la virtud de darme claridad si me miras tú Ojos morenos llenos de virtud y deseos de amar Ojos que brillan llenos de esperanza con ansiedad Ojos que cuando me miran yo siento hasta el cielo llegar Ojos que alumbran con su propia luz Que me hacen vibrar Ojos que alumbran con su propia luz Ojos que alumbran con su propia luz Que me hacen vibrar Gracias.